Debajito del puente Estaba mi mamá lavando Mi camisa de lunares Que yo camelo tanto Al que yo camelo tanto Al que yo camelo tanto Yo vi por la cuesta abajo Que yo voy por la cuesta abajo Que cuando subo pa' arriba Subí me cuesta abajo Y barca medio compañera Yo vi por la cuesta abajo Que amanecer en el campo Que amanecer en el mar Que amanecer es tan bello que Que amanecer es tan bello que Y amanecer es amar Que amanecer es tan bello que Y amanecer es tan bello que Que amanecer es tan bello que En mi mano, que el que más faltaba que sea Párgame Dios, compañera, que el que más faltaba que sea ¡Qué bonita que está una barra con sus racimos corgaos! ¡Qué bonita que está una barra con sus racimos corgaos! Más bonita una guitarra con un botillo colorado ¡Ay, que me hiciera ahí el agua! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ale! Me lo dijeron así Me lo dijeron así La lengua de doble filo Y que te había casadito hace un mes Y me quedé tan tranquilo ¡Eh! 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 ¡Ale! A quien le cantaré yo A quien le cantaré yo Yo le canto con mi niña Que tengo la vida yo Párgame Dios, compañera Que tengo la vida Ay, que te quiero, ay, que te quiero, ay, pero de la chino de los dos